Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la CONCACAMPION, Liga de Campeones de la CONCACAF, de las chivas de Guadalajara, reciben al Cibao, de Dominicana, en el estadio Acron, en Zapoapan, el partido de vuelta, así que, Cibao Fútbol Club, 2-0 le ha ganado allá en Dominicana, y bueno, ahora van a jugar de local las chivas, ahí en Guadalajara, así que, se supone que no tendrá mucho problema, muy mal igual está en la liga, las chivas, viene a empatar a 1 con los Pumas, 2-0 le ganó al Cibao de visita, 1-1 empatada con Pachuca de local, 2-2 empatada con Querétaro de visita, y 2-0, pérdida de local frente al Santos Laguna, estante último, con 7 puntos solamente después de 9 jornadas, diferencia de menos 5, solamente sacó 7 puntos, Tremak en el Atlas, que está último, crisis, por lo menos en lo doméstico, todo lo contrario, el Cibao, que viene a ganar de 3-1 al Atlántico, por la liga, 0-0, no, pues estos son partidos viejos, no, no, tengo solamente el 2-0 que perdió con el Guadalajara, de local, 0-0 empataba con el Atlántico, por la liga mayor, y 0-0 empataba con el Atlántico de visita, eso fue el año pasado, o sea que el último, el único partido que tiene este año, es el partido contra Chivas, es lo demás del año pasado, así que bueno, en este sentido vamos a las formaciones, el Cibao va a ir con Domínguez, Acevedo, Ferreira, Pierre y Aristilde, Trinidad, Dava, Cerol, Mesa, Rivera y Romero, Albert Benaigues, es el DT, Gota, Sánchez, Pereira, Lanis y Hernández, Pérez, Pineda, Pizarro y López, Pulido y Godínez, los de Matías Almeida, no, no, no va a tener ningún problema a las Chivas para ganar el partido, porque bueno, el otro es un equipo menor, Chivas si bien está mal en su torneo, es un equipo menor y viene a ganarle 2-0, así que el triunfo para las Chivas no, 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 igual, más que el triunfo, el pasar de fase, está de local, entre 1-0 y 2-0, yo creo que repito el resultado, 2-0 otra vez las Chivas, en 60% Chivas, le vamos a dar el 30% porque con un empate clasifica, así que 60% Chivas, 30% empate, y 10% para el equipo de la República Dominicana. Cualquier duda o consulta, abajo está en la descripción, está mi Facebook personal, el grupo de Facebook, ahí te agregás, si querés sumarte al grupo de WhatsApp por el teléfono, bueno, te agregás a mi Facebook personal y por ahí me mandás tu número de teléfono. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos. Gracias.